Hola pues compadre, seguimos avanzando con más temas inéditos Para que los escuchen y dicen más o menos de esta manera los temas romanticones Voy a ser honesto y dice, así Voy a ser honesto, me muero por besarte, poder acariciarte cada luna de tu cuerpo Y es que es inevitable, no pensar tantas cosas con esa piel hermosa El color de tu cuerpo, un día de primavera, no importa donde sea Entregarnos por completo, el ruido de tus besos Despertando en silencio, bajo de las estrellas Y como negarte que al mirarte cambias Todo mi sentido me emociono, y al tocar me siento vivo Y por más que busques, no creo que un día encuentres Autopor el loco que te desee como yo Por más que lo busques, mija Y como negarte que al mirarme cambias, todos mis sentidos me emociono Y al tocar me siento vivo Y por más que busques, no creo que un día encuentres Autopor el loco que te desee como yo Y por más que busques, no creo que un día encuentres Autopor el loco que te desee como yo ¡Golamos para los damas!